se tarda como 10 minutos a veces para tirarse ahí porque le da miedo tirarse es peligrosa la verdad que para tirarte tienes que estar segura lo que está haciendo porque si no peligra peligra porque está pachito y no está hondo nadie le comanda como una actitud y anda el chile me da rápido y otras veces gran drama al chile cabal a ti pensalo bien acuérdate que vos padeces de corazón a ti tened cuidado ella que vos no poder nadar y te da miedo la altura padeces del corazón tened cuidado que tiene por el tener miedo te puedes caer y vas a caer allá en la peña sí yo no me voy a tirar a ti pensalo bien acuérdate que si querés vos te tiras y si no no te tiras un poco guerrera vaya no te tires porque y que no venía a demostrar que sos guerrera porque primera vez porque primera vez tenés que tirarte o sea no es que tengas que tirar pero tenés que demostrar que que tenés el valor suficiente para estar aquí en el 4k mira aquí se juntan las cosas que le tenés miedo el agua la altura y los retos que es un reto que a vos no te gustan los retos como dicen que para más lipe quieres evitar que para más lipe del miedo del miedo que barbaridad Ya me veo yo así, no vas a ser la única. Ese palo no va a ser cario. Es que casi no hay agua en el tío. Es así la nena. La Katy antes no hacía esas cosas. Hay que decir que ya está desatando. ¿Está bueno, Katy? ¿Está bueno? Sí, ya. Así, son muy ricos. No te tires, Katy. Mejor dejar que tire la Gaby. Mira, vaya. Espérame, y la tiramos las dos, vaya. No se puede, hija. No se puede. Probala, es rica. Es como que estás probando limón. Es como guinda, más o menos. El sabor de la guinda. Es rico. Con limón. Es como guinda. Va, pasa. ¿Cómo guinda, Eva? No, ahí está la gran mata. Con cuidado, Casey. ¿Quieres como aquí? Como a, no, como a. Sí, como a, como cuando tenés como cinco días. ¿Cómo te bañan? Sí. Que no caes parada, pues. Ah, que ya sabes. Alife. Casey, pensalo bien, hija. Casey. Casey, pensalo bien, Casey. ¿Y de qué parece vos? Mirá, 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 mirá. Esas dos andan, pero, re, que les herve. ¿Qué hay yo abajo? Andan ahorita que. Casey, pensalo bien. Chele, después no va a haber cámara, Chele. Después no va a haber cámara. Esa bichanda que brota. Están nadando ahí. Están nadando. Mirá, bichanda, vos qué preferís, que esté pacho o que esté hondo. Decime, qué preferís. Que te da menos miedo. Pacho o hondo. Pum, 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 pum. Ay, no sé. Pacho o hondo, qué preferís. Qué preferís. Hondo. ¿Hondo preferís? Sí. Y aunque te ahoguees, porque no puedes nadar. Sí. ¿Segura? ¿Qué hondo preferís? Sí. ¿Le tengo ahogado alguna vez? Sí. ¿A dónde? ¿En qué fue? Ay, no sé. Yo no vi una quesina. ¿Nunca te había tirado de una altura así? No. ¿Primer vez? Sí, quiero. ¿Y tú estás segura que te ahogaste? Yo tengo miedo. ¿Ya desahogaste? Sí, yo iba para abajo. También me han sacado de así. ¿Qué? Dale pues. Casey, te vas tirado. ¿Tienes miedo? Sí. No, hombre, vos. Mira, te vamos a pasar dos horas. Májate que si no te tiras vos, nunca después vas a la Gaby. ¿Cómo diablos? Solo dale. Solo. Si vas a estar ahí media hora, mejor regresate. Y yo no me puedo tirar. ¿O tengo que tirarme? Ah. Tengo que tirarme. Sí, porque vos es la primera vez que vienes acá y aquí... Ya se habían tirado estas bichas, pues. No. Ah, no. Hola, ¿qué hiciste la primera vez que vienes? Ay, que me anotó. Que me tope ahí. Que me tope, mejor a un balazo choco, pero no me tiro. No, no me tiro. No, yo no me voy a tirar. Sino cuando me vino la presión de tiro ya, pues. Pero, ¿por qué están parados de aquí? Que me tope, choco. No fue de aquí, pero fue de abajo de la peña aquella que estaba más bajito. ¿Qué? Solo dale. ¡Cállate! ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Viste cómo se tiró, eh. Es que da miedo. Va que no se mira así como muy feo, va. Vos te tirás, va. Dale, dale, veníte. Dale, pues. Dale, pues, dale. Yo no me voy a tirar. Vos no, vos no, vos no. A vos que te no te choco. Sí, ahí te me lo que te choco. Yo también. Ayúdale, ayúdale. Con una condición. Te ganaste un besito de chuga. Hacerlo por tu mamá. Hacerlo por Lucas. Por las niñas. Demostrarle que vos podés. Por Lucas, madre. Hágalo por Lucas, raponero. Demostrarle a tu mamá que vos podés. Ayúdale. Ayúdale, pues él ya lo dijo tirado. Si te tiras así. Y esa es su mamá que... Ay no, baby. Baby, yo que vos no me tiraron. Baby, y esa es su mamá que si ella no sale ahí, no le vamos a dar. Es que ella no me tiraron. Ella no me tiraron. Mamá, yo que ella no me tiraron. Ni yo. Que tal agarrador de esa. No me tiraron, baja, a ver que no me tiraron. Chucho, vaya para allá Nos tiramos agarrados a la mano A lagarto Pues un lagarto está allá abajo, mira Ay, calmate, loca No, pero Es el caimán, eh Ay, mire, si yo quiero que usted me agarre Ah, yo lo tengo conciencia No, para nadar Mira, allá está el sapo, está el diablo, está Julio Y ahora la juanga Ay, qué gran regalo Piénsalo bien, piénsalo bien Piénsalo bien, piénsalo bien, es que no me voy a dar la nuca Este es el examen del palo taquero Todos están bien lejos Ajá, bien lejos, estombo No, vamos No, 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 no Parame No, yo hago tres tortadas Yo Juan, no, cámara Le vamos a dar las patas Le voy a agarrar Es que no me puedo dar la nuca Es que no me están dando más miedo En vez de la cama... ¡Gaby! ¡Dale! ¡Bicho, no puede nadar! ¡Bicho, no puede nadar! ¡Miguel! ¡No puede nadar! ¡Ay, no! ¡Dale, hija! ¡Dale, sin miedo al éxito! ¿Vos decías que querías estar en el 4K, va? ¿Vos decías que los videos de mira todo bonito, va? ¿Y el examen más fácil no puede pasar? ¡Ajá! ¿Vos decías que te encanta lo que nosotros hacemos, va? Y las aventuras que tenemos, va? ¿Entonces estos videos no los mirabas, hijo? ¡Ajá, no los mirabas! ¡No los saltabas! ¡No los saltabas! ¡Sí, los pasabas! ¿Cuál es tu pregunta? ¿Voy a estar parada allá abajo después? ¡Sí, claro! ¡Vas a estar parada después! ¡Cuando salgan las piedras allá, ve! ¡Allá va a estar parada! ¡No, no! ¡No! ¡No, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡No te vas a tirar! ¡Gravés! ¡Por lo menos! ¡Desete! ¡Horba! ¡Por lo menos! ¡Horba! ¡Gravés! ¡Bicha! ¡Gravés! ¡Cataleya! Si no te tiras hoy, mañana te vamos a dejar tu casa. Bueno, te vienen a traerme o no. Vamos a desierto, hombre. es tu prueba de fuego mirame pensalo bien es que tu es peligroso estás arriesgando tu vida imagínate caes ahí y como el agua está sucia está chocolatosa no te van a encontrar los bichos que vas a quedar allí perdida ya ajá no las pueden ver es que mirame Gaby Gaby ahí está muy hondo bueno te estoy advirtiendo de los peligros que estás corriendo hija si eso es lo que te puede pasar mira mira si no te estoy dando si no te estoy dando mira si no te estoy dando si te tiras te vamos a ir a dejar a tu casa abogada y si no te tiras te van a venir a traer porque ya no sirve para el 4K ajá en bus te vas a ir Gabriela aquí para abajo son como 6 metros y allá cuando nos vamos a tirar a Guatemala son 12 metros y allá cuando vamos a México son 18 metros el triple de aquí esta es tu primer prueba esto no es nada Gabriela lo que vamos a hacer dale dale hombre esta es tu primer prueba Gabriela 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 no hija es que no es así de fácil pensarlo bien lo que estás haciendo porque es peligroso vamos a ver si en otro video se tira esta bicho es miedoso esperate Gabriela no esperate esperate esperate